Avísala a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora es cuando es. Avísala a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora es cuando es. Avísala a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora es cuando es. Avísale a los salseros que ya llegué Que empezó la fiesta Que ahora y cuando Dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero Casi decía un bailador En su momento de emoción Ponía toda su intención Se hacía dueño del salón Y repetía siempre así Que no se meta nadie aquí Que empezó lo que Dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero Yo nunca he visto un bailador Que baile tanto con sabor Si te lo encuentras es mejor No dejes solo en el salón Porque repite siempre así Que no se meta nadie aquí Déjeme solo querer Dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero Y donde quiera que él está El baile se pone a gozar Con su pareja sin parar Baila que baila sin sensar Y repitiendo siempre así Que no se meta nadie aquí Déjeme solo querer Que se sepa Que se sepa Ay, que se sepa Que se sepa Ay, que se sepa Que se se sepa Ay, que se se sepa Que se 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 sepa Ay, que se 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 sepa Ay, que se sepa ¡Manos arriba está en cero! Que se sepa Ay, que se sepa 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 Sal, 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 sal. 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 Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Gracias por ver el video. 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 Díselo a ellos que aquí estoy yo. Que la campana sonó, sonó. Llévalo el mensajito. Gracias por ver el video. Para el que no entendió y se pasa burlándose de él, el maestro tiene traductor en el Apolo. Sí. Que acaba de ocurrir una gran sorpresa. Y acaba de llegar Mario Ortiz Jr. Así que fuerte el aplauso al maestro. La gente del frente por favor, si se pueden sentar para que todos podamos compartir y ver el show. Por favor, hay gente de Colombia aquí. Yo quiero que la gente de Puerto Rico con el mayor de los respetos y aquel puertorriqueño que esté sentado se ponga de pie y le den un fuerte aplauso a la gente colombiana que ama tanto la música de Puerto Rico. Y recibe al maestro Roberto Rovena y a nosotros el Apolo San con tanto cariño. Colombia, es hora de nosotros decirle bienvenido a su casa. Gracias Colombia. Colombia. Gospina está por ahí. Dale Gospina que está por ahí. Dios lo bendiga siempre, mi hermanito. De Cali. Bueno y aprovechando la coyuntura vamos a hacer una clave media rovenística. Usted preste atención que esto dice así. Usted va a hacer. A, A, A. A, A, A. Una vez más. A. Y nos vamos a quedar pegados. ¿Qué hacemos? A, 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 A. De nuevo allá. ¿Qué pasa? Y a la derecha. ¿Qué pasó? A. Y nos quedamos pegados. A, 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 A. Ok. Y el coro dice. ¿A quién tú quieres engañar? Y usted contesta. Tú estás buscando otra cosa. ¿Ok? Y dice. ¿Y a quién tú quieres engañar? Tú estás buscando otra cosa. Y otra cosita por aquí. ¿Qué? Y otra cosita por allá. ¿Y a quién tú quieres engañar? ¿Y a quién tú quieres engañar? Tú estás buscando otra cosa. Tú estás buscando otra cosa negra. Y no te lo voy a dar. ¿Y a quién tú quieres engañar? Tú estás buscando otra cosa. Y Robertito por aquí. Y Robertito por allá. ¿Y a quién tú quieres engañar? Tú estás buscando otra cosa. ¡Mentirosa! Parece mentira Que después de tantos años Tú te pares frente a frente Y me hables de situaciones Parece mentira Que lo nuestro ha sido nuestro Y se maneje de tal forma Que se olviden las razones Parece que ya se te olvidó Lo que acordamos un día Cuando existiera un problema entre tú y yo Tú a tu casa y yo a la mía Parece que ya se te olvidó Todos los bellos momentos Cuando tú eras lo que yo quise soñar Y yo era tu pensamiento Parece mentira corazón Que después de tantos años Que aparezcas en mi vida Solo para hacerme daño No pienses que pierdo la razón Si lo mejor de todo esto Es que todo esté en su puesto Y no existen situaciones Y ahora márchate ya Por donde mismo viniste Y doy gracias a la vida Desde que tú apareciste Y ahora márchate ya Por donde mismo viniste Y doy gracias a la vida Desde que tú apareciste Vistima Vistima Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua promete Eres una interesada Eres una pretenciosa Tú lo que quieres es otra cosa Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua promete Parece mentira Que después de tantos años Te me pongas peligrosa Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua promete Parece que si olvido Lo que tu lengua promete Se te olvidó Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua promete Eres una interesada Eres una pretenciosa Tú lo que quieres es otra cosa Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua promete Y que tú, que tú, que tú, que tú Que te vas a quedar Sin bailar guauanco Parece que ya se te olvidó Lo que tu lengua promete Parece, parece Que te vas a quedar Sin bailar guauanco Parece que ya se te olvidó Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres engañar? Te estás buscando otra cosa Y a quién tú quieres engañar Tú estás buscando otra cosa Con tu cuerpo escultural Y tu cara tan hermosa Mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres engañar? Te estás buscando otra cosa Siempre fui bueno contigo Siempre fui bueno contigo Yo no soy cualquier sujeto Mentira Te entregue todo mi amor Y me faltaste el respeto Y yo con nadie me meto Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres engañar? Te estás buscando otra cosa Y si una vez dije que te amaba No me arrepiento Bastalla, mulata, linda Contigo no quiero cuento Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres engañar? Te estás buscando otra cosa Por eso a mí Quiere me amame, mí mame como soy Pero no me mientas Después no vengas llorando No quiero que te arrepientas Mentirosa, mentirosa, mentirosa ¿A quién tú quieres engañar? Te estás buscando otra cosa Dale viento, Yoshi, dale viento Y digo que no eres real ¡Vaya a tiempo! ¡Vaya a tiempo! Mentirosa, mentirosa, mentirosa A quien tú quieres engañar Te estás buscando otra cosa Y te llevaste la llave, el carro y la billetera A quien tú quieres engañar Te estás buscando otra cosa Porque esa chica es tremendo oliva, es parandulera A quien tú quieres engañar Te estás buscando otra cosa Y te llevaste la llave, el carro y la billetera A quien tú quieres engañar Te estás buscando otra cosa Porque esa chica es tremendo oliva, es parandulera A quien tú quieres engañar Te estás buscando otra cosa Y dice, y dice, y dice A quien tú quieres engañar Te estás buscando otra cosa Porque esa chica es tremendo oliva, es parandulera A quien tú quieres engañar Te estás buscando otra cosa Buenas noches tengan todo Como le están pasando Buenas noches tengan todo Buenas noches tengan todo ¡Gracias! Con lágrimas no se curan heridas Y opino que no se debe de llorar La mente que no se dé por destruida Nació para legislar, para pensar ¡Dímelo te pongo! Sí, yo sé quién eres tú Tú no sabes quién soy yo Yo soy una voz que te llamó Porque te amó Ay, tú fuiste el silencio criminal No te vi pasar, mire tu adiós Jure, callar Fue mi alma la que te nombró Con lágrimas no se curan heridas Y opino que no se debe de llorar La mente que no se dé por destruida Nació para legislar, para pensar ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te grita, te digo que yo sé quién eres tú Tú, que va, no sabes quién soy yo Te has equivocado Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Después de lo que pasó Ya no te quiero a mi lado Ay, aléjate, batonera Que me dejaste agotado Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Ay, te digo, pero no, no, no Te puedo querer Si eres mala y traicionera Que te lleve Lucifer Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Que es que ya yo no quiero pena Pero yo lo que quiero es bailar Por eso con los salseros del mundo Y con Rohena para el día nacional Vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Y yo quiero que todos los salseros Me dan una bulla Sabrazo Léjate de mi lado ¡La salsa de hoy! Y aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Y se acabó Mi amor lo mataste Si acaso me ves por eso, camino que recorrimos Olvida que lo pasaste Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Y se acabó Mi amor Si acaso Que recorrimos, olvida que lo pasaste Y aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Desde el día en que te fuiste Tranquilo me encuentro yo Que por eso que hoy te canto Vivo aguanto del adiós Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Yo, yo soy una voz Que siempre te llamo Si yo sé quién eres tú Pero tú, tú no sabes quién soy yo Y si quieres escuchar mi música Me llama Sábado Sí señor Roberto Rubén y su apalo sound Seguimos Paramos Ah bueno Bueno Aguanile República Dominicana También está por ahí En la casa Oye, el usa sabor en esta anima También con Poncho y toda la gente Dios te bendiga siempre Mucho cariño Gracias, gracias de verdad Por estar siempre con nosotros Bueno Eso es Y la pregunta obligatoria ¿Cuántos de ustedes han Tenido alguna vez un regaño? ¿A cuántos los han regañado? Chacho, todavía me regañan Todavía cojo cocotazo Pero ¿Cuántos de ustedes han recibido un regaño al corazón? Ah bueno Maestro Ahí viene ¿Vamos? ¡Adiós! 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 Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son brillantón Siento que me regaña el corazón Porque tus lágrimas son brillantón Y no sé si es porque te quiero tanto Que a veces me voy lejos de este mundo No sé si es el amor que tú has sembrado en mí No sé si es el cariño que te tengo Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regaña el corazón Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regaña el corazón Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? Si tú eres bonita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Siento que de mis manos se me escapan ¿Qué cosa? Tu cosita rica Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Oye, no te acuerdas Oye, no te acuerdas De los besitos que nos dimos en la esquina Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? Orodita Oro va Lo que sea la fe no se quita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Óyeme Cuando yo bailaba contigo Ay, ombligo con ombligo Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Tú sabes que a mí me gusta Hasta un beso en la boquita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Oye, que si tú me lo vas a dar Límelo va a quitar Mejor que no me den a mamita Si tú me lo das ¡Epa! Chica, si me lo va a quitar No me den a Oye, Robella en la casa Oye, Robella en la casa Oye, Robella en la casa Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Oye, ven y baila conmigo Porque me lo quitas Vamos a gozar nuestra salsita sabrosita Porque me lo quitas Oye, que si tú me lo das ¿Pa' qué me lo va a quitar? Porque me lo quitas Porque me lo quitas Porque me lo quitas mamacita Porque me lo quitas Oye, Colombia, saludo desde mi casita ¿Por qué me lo quitas? Ay, si me lo va a quitar Ay, pa' que me lo vayas ¿Por qué me lo quitas? Oye, que lo que traigo para ti es cosa rica ¿Por qué me lo quitas? Con Roena es la cosa buena que es la tarcita ¿Por qué me lo quitas? Si me lo va a quitar, mamá Pa' que le da un abrazo Con Roena, baila o baila Con Alba, con Alba Juanma, Javier Juanma, Javier ¡Woo! ¡De la salsa de hoy! ¡De la salsa de hoy! ¡De la salsa de hoy! P內 de hoy! Show de hoy ¡De la salsa de hoy! Yo me voy a quedar para que baile, baile, pa' que goza, baile ¿Por qué me lo quitas? Ay, ¿por qué me lo quitas, mamita? ¿Por qué me lo quitas? Si tú sabes lo que traigo pa' ti ya hay cosas ricas ¿Por qué me lo quitas? Ay, véndele, 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 véndele ¿Por qué me lo quitas? Oye, yo me encuentre, hoy yo vengo en patinetitas ¿Por qué me lo quitas? Si te traigo pa' ti cosas buenas con carritas ¿Por qué me lo quitas? Tú me lo das y tú me lo das, pa' que nada me lo quitas, mamita ¿Por qué me lo quitas? Ay, con Roberto están formando la salsita ¡Ey! Swingy ¡Yes! ¡Roberto Robena! Muchísimas gracias Si no tuviera ese amor, aunque me cause dolor, si yo pudiera llorar Si no pudiera sufrir, vale más con todo y acabar Yo amé, amé de más lo que sufrí por aquel amor Nadie sufrió, nadie sufrió Y lloré, perdí la paz Pero yo sé que nadie en la vida tuvo paz Igual que yo Amor, 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 amor Aunque me cause dolor Ven, ven, acaba tu desamor Si yo tuviera un amor, que yo no quiero, no quiero que goces con mi dolor Aunque me cause dolor La causa de todo, de todo fue tu amor Si yo tuviera un amor, 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 amor Aunque me cause dolor Amor, 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 amor Si yo tuviera un amor, que yo no quiero, no quiero que goces con mi dolor Aunque me cause dolor Amor, 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 amor La causa de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo Si yo tuviera un amor, que yo no quiero, no quiero... Si yo tuviera un amor, que yo no quiero, no quiero dor Aunque me cause dolor Oye la luna de noche y el sol mira hasta de día Si yo tuviera un dolor Ven, ven, acaba tu desamor Aunque me cause dolor La causa de todo, de todo fue tu amor Si yo tuviera un dolor Que no quiero, no quiero que goces con mi dolor Aunque me cause dolor Oye, pensar que tu fuiste mi adoración Si yo tuviera un dolor Amor, 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 amor Aunque me cause dolor Amor, 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 amor Ven, 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 pero que ven, ven, pero que ven, ven Aunque me cause dolor Oye, no quiero que goces con mi dolor Si yo tuviera un amor Aunque me cause dolor Amor, 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 amor Amor, 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 ¿Cuál? ¿Marejado Feliz? ¿Y tú loco loco? ¿Soy de ley? Ah, no, esa no. ¿Cómo te hago entender? ¿Qué rayos? Ustedes vinieron aquí a llorar. ¿Qué presión? Cui Cui. Bueno. Bueno, es tiempo de irnos ya, Moncho. Acaba de llamar. Que nos vamos, dijo Moncho. ¿No? Sí. La tienen que cantar conmigo, ¿ok? ¿Cómo dice? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima. ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que te truthas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que el amor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te vayas? ¿Cuándo no sé en ti? ¿Cómo te hago entender que más fuerte que yo que no quise decir enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo el aire? ¿Cómo el agua? ¿Qué para vivir? ¿Cómo te hago entender que más fuerte que yo que no quise decir enamorarme? ¿Y qué más puedo hacer para apostarte? Con todo lo que te digo, todo lo que no me cuente, te canto esta canción ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este es Salvador Amarco, este es mi voz, este es visión en ti que no puedo romper Como te hago entender, como te hago entender Estoy entregado a ti cual cuentero y no te muero con mi ser Como te hago entender, como te hago entender Porque no dejes que besen tus labios sin que ni delirio, te embraguen de amor Como te hago entender, como te hago entender Y el primero a que quererme, le grita, que no me mentira Como quieres que haga de amor, si yo quiero es lo que pide en mi vida Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender Y cuando te vas en la noche, todo el mundo esperando por ti Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender Quiero saber lo que piensas de mí ¿Cómo puedo que no te haga eso? Después que no vives, vente de cerca De lo que hizo es tú nomás Que yo te haga en el aire Que él hace cuenta que todo es mentira Que no te haga eso Que nadie te espera Y por eso yo te doy mi iglesia La lección que vino el pelo ¿Y qué pasó? Se me cayó Que no, 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 no Que él mira como dice Oye, que mira pa' Colombia ¡Como! El aplauso para Tempo Alomar Tempo Alomar Roberto Roera Y su Apolo Sao ¡Como! ¡Como!